¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comprender la migración desde diferentes ángulos y diferentes perspectivas, ser parte de lo que en un principio me parecía una insensatez y ahora resulta una locura muy entrañable. ¡Suscríbete al canal! También funciona como aparato de cambio, plataforma de comunidad, como una herramienta que puede sanar el tejido social, aun cuando queda claro que dista mucho de ser la solución a los grandes problemas a los que nos enfrentamos. Me quedo con la gente que nos abrió sus puertas, que nos invitó a sus canchas, que nos prestó sus vidas y sus balones. Espero no estar en deuda y haber sido justo mientras contaba sus historias. ¡Pase lo que pase, somos campeones! ¡Y vamos a motivarnos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!